¡Yey! ¿Qué pasa hormigas? Bueno, bueno, bueno hormigas, hoy os traigo un vídeo que es un taggeo. Ya sé que prometí que a los 300 suscriptores subiría un vídeo especial bastante, bastante currado. Porque aunque me haya pasado de 300 suscriptores, tenía ganas de hacer este tag. He sido taggeado por un vídeo de Juanjo Fantoso. Aquí tenéis su canal. Bueno, este tag consiste en... Hay unas preguntas y yo las tengo que responder. Pero antes de empezar el taggeo, quiero pediros disculpas por no tener el vídeo especial aún. Ya me voy a spamirar y tranquilos que lo vais a tener dentro de poquito. ¡Vamos a empezar con el taggeo! ¿Con qué personaje de ficción te identificas? Pues la verdad es que yo no me identifico con ningún personaje de ficción. O sea, si que me gustan muchísimos personajes, lo que pasa es que no encuentro ninguno parecido a mí. ¿Qué grupos de música te inspiran? Ya deberíais de saber, todos los que estáis suscritos a este canal, que uno de los grupos que más me inspira es Never Shot Never. También me inspira Escape the Faith, Bring Me the Horizon, Asking Alexandria, Sun 41, Papa Roach, Breathe Carolina, Sleep with Seedance, Rise the Bell. Ufo, me puedo tirar todo el día diciendo grupos de música que me inspiran. Así que os he dejado unos cuantos para que sepáis cuáles son. En la descripción os voy a dejar algunos links a sus vídeos para que podáis mirarlos y saber de ellos. ¿Podrías vivir sin tu mayor vicio? Pues no, la verdad es que no podría vivir sin mi mayor vicio. Ya que mi vicio es mi niña, la Emily, mi novia, mi vida, mi vicio, de verdad que yo no podría vivir sin ella. Así que no, no puedo vivir sin mi vicio. ¿Te gustan los tatuajes y los piercings? A ver cómo te digo yo esto. Por supuesto que me gustan los tatuajes y los piercings, aunque os creéis que no. Hay bastantes que no me gustan para nada. Y sobre todo eso depende de los sitios. Por ejemplo, el Sex Fun, que es el piercing que va aquí en la nariz, que aparece ahí, no lo soporto. El Smiley, el piercing que va aquí dentro, tampoco lo soporto. Y tatuajes me gustan, sí, pero sin exceso. Así, o sea, me gusta ver a un chico todo tatuado, pero ni de coña me lo haría en mi vida. Y dónde los tengo, dónde los pondría, ya habéis visto dónde los tengo y dónde me los pondría. Los tatuajes, por supuesto, porque piercings no me voy a hacer ni uno más. Me pondría uno aquí, que es el que me voy a poner, otro en el pie y otro aquí, detrás del hombro o detrás en la espalda. ¿Cuál fue tu inspiración para empezar en YouTube? Pues yo diría que mi inspiración para empezar en YouTube fueron otros bloggers mexicanos. Aunque la verdad, yo no empecé en YouTube con esto del blogger, sino que era como un tipo de gamer. Era un tipo de gamer que se grababa sus partidas con una webcam, lo editaba con el movie maker. Y me tiraba horas editando para luego subirlo a YouTube y tener montajes donde los subía. No comentaba las partidas ni jugaba partidas completas, sino que jugaba muchísimas partidas. Las grababa, las editaba, quitaba los trozos que no me gustaban y de ellos sacaba como una película entre comillas. ¿Dónde te gustaría pasar el resto de tu vida? Bueno, pues esta pregunta es bastante, bastante complicada, la verdad. A mí, por lo personal, me encanta viajar. He ido a Londres, he ido a París, he ido por todo el norte de España, pero eso no quita que me guste trasladarme, o sea, irme a vivir a otro sitio. Antes, hace un año, tenía pensado irme a vivir a Londres durante uno o dos meses, pero al final la economía no me lo permitió ni la situación personal. Pero no, yo prefiero vivir donde he nacido, pero viajar por el mundo, sin necesidad de irme a vivir a otro sitio. Bueno, hormigas, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un poquitín corto, ya sé que no es lo que esperabais porque os prometí que los 300 suscriptores haría un vídeo especial, pero ya os digo que el vídeo especial lo vais a tener dentro de poquito en este canal. Así que esperad al vídeo especial, por favor, y no os seáis impacientes. De verdad, espero que os haya gustado. Leeréis manita arriba, suscribiros si aún no lo estáis, y pasaros por el canal de Cada Loco con su tema que hoy mismo, viernes, he subido un vídeo que se llama Shit Canis Say. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo que me encanta leerlos y responderlos absolutamente todos. Y antes de despedirme, finalmente voy a taggear a tres personas más. El primer taggeado es Taledo, el segundo taggeado es Sergio Bacali, y el tercer taggeado lo dejo libre. Así que quien quiera que me haga una vídeo de respuesta a este vídeo y ya está. Haced lo mismo que he hecho yo, pero diciendo que estáis taggeados por mí, así que dejo libre a elección. Bueno chicos, ya os he dicho que espero que os haya gustado este vídeo y recuerdo que nos vemos el viernes que viene. Y seguramente andes aquí, en Enric94Blogs. ¡Chao! Bueno primo, me ha acordado de Enric94Blogs. Y yo soy su hermano Canis. Sí primo, me parece que hago la serpiente y... Bueno primo, me han dicho que vengo aquí, vengo a contar mi vida, así que ya vamos. Que diga las cosas que yo digo. Y dice algo de sí, sí se va, sí. Yo no entiendo nada. Primo, ¿qué vas a llegar, no? A mí no le das chile que te revienta. No entiendo nada.